La Administración Departamental de Arauca, a través de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, dio inicio a la Semana por la Paz en esta región del país. En la plazoleta, la Alcaldía de Arauca se cumplió con un acto protocolario y un velatón. Bueno, sí, efectivamente, a través del asesor de paz del departamento, quien ha venido coordinando con la iglesia, con los diferentes sectores, con las plataformas, y con cada uno de los que se pone la camiseta por la paz en este departamento, esta Semana de Reconocimiento al trabajo y a la necesidad y a la esperanza que tienen los araucanos de algún día lograr este sueño de tener definitivamente y por fin la paz. La sociedad civil organizada, pues, trabajará en varios eventos que harán actos de paz. El mensaje para los violentos, para los grupos al margen de la ley, a que pongan sus armas, a que aprovechen la oportunidad que les da el Gobierno Nacional del diálogo, de entregar las armas y de entrar en un proceso de paz que tanto lo quiere nuestro Arauca, que tanto lo necesita nuestra Colombia y que cada uno de nosotros lo soñamos para nosotros y para nuestros hijos. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que la paz debe iniciar desde los hogares y vecinos. Sí, es que definitivamente la paz no solamente es que los violentos dejen las armas a un lado y dejen asesinar civiles, de asesinar personas, de asesinar seres humanos. La paz también debe nacer desde la familia, desde los colegios, desde el vecino, desde el amigo. La paz se hace entre todos, entendiendo que somos seres humanos, que tenemos errores, que debemos tener tolerancia ante otros y que, por supuesto, no querer pasar por encima del que está al lado, porque eso es la base para que tengamos realmente una sociedad en paz. También le hicieron un llamado a los diferentes grupos armados ilegales que delinquen en el departamento de Arauca para que entreguen sus armas. Sí, este es un mensaje de la sociedad civil, del pueblo araucano, del pueblo colombiano, a quienes a través de las armas han venido generando tanto dolor a Arauca y a Colombia. Y es precisamente decirles que el gobierno nacional ha puesto todo sobre la mesa para que se inicie un nuevo proceso de paz, para que entreguen sus armas, para que definitivamente luchen por una Colombia mejor en desarrollo y la única forma de hacerlo es en paz. La Administración Departamental de Arauca realizará programación durante toda la semana en los siete municipios del departamento.